El 28 de julio de 1565, don Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida, sale del puerto de Cádiz a cumplir las reales órdenes. Componían la flota por cuenta del rey, un galeón, 200 soldados y 95 marineros. El resto corrió por riesgo del adelantado que invirtió en ello más de un millón de escudos y consistía en 10 naves más pequeñas donde embarcaron 1500 hombres entre los que iban muchos artesanos, futuros colonos y algunos clérigos. A la altura de las Canarias se les unió otra flota, la mandada por el teniente Esteban de las Alas con mil hombres más y embarcaciones de Santander, Gijón y Vizcaya. El 28 de agosto, día de San Agustín, es decir, un mes después, llegaban a estas tierras. San Agustín. Hasta ese día 28 de agosto de 1565, festividad del santo del mismo apelativo, solo se habían establecido, en lo que hoy son los Estados Unidos de América del Norte, fuertes, misiones o presidios. Pero ningún conglomerado humano había sido creado con carácter básicamente civil. Y, paradójicamente, ese día nacieron los primeros ciudadanos norteamericanos, aunque entonces fuesen españoles y súbditos del rey Felipe II. La visita a San Agustín es el momento más inolvidable para todo español que recorre los Estados Unidos. Aquí, en la vieja San Agustín, la puerta española, flanqueada por dos cubos, que formaba parte de la muralla que construyeron los españoles. En la vía principal, la calle Real, se encuentra la más antigua escuela de los Estados Unidos, la única construida en madera. La vieja posada, la carpintería, los jardines hispánicos. Las restauradas casas de Rodríguez Avero y Sánchez, sede actual de la Comisión de Restauración y Preservación Histórica de San Agustín. La antigua tesorería española. En un principio fue de madera, y en el siglo XVIII, su entonces propietario, don Esteban de Peán, la acondicionó con piedra de coquina. Y en el sitio más inesperado, el escudo de la ciudad. La casa de Rivera. La casa de González. Y la vieja panadería española, que ha ascendido un rango más y se ha convertido en pastelería. Un paseo por la parte antigua de San Agustín, nos recuerda que 55 años antes de la llegada de los peregrinos, 40 años antes del establecimiento inglés en Jamestown, y 210 años antes de la revolución americana, un almirante español, Menéndez de Avilés, había conseguido fundar el primer enclave permanente europeo, compuesto por una comunidad cristiana, en lo que hoy son los Estados Unidos de América. En la plaza de la Constitución, la catedral, donde se conservan registros civiles que se remontan al año 1594. En su interior, en los frescos de sus paredes, se narran los hechos más relevantes de la historia de la ciudad. En esta plaza que mantiene su nombre, en homenaje a la Constitución Liberal Española de 1812, levantó su casa, en los inicios del siglo XVII, el gobernador Canzo. Casa que se convirtió en la residencia oficial de la autoridad española, y más tarde de la inglesa. En esta estatua de Ponce de León, el conquistador señala con su brazo de la ciudad, derecho el horizonte, el más allá, que coincide con el puente de los Leones, sobre la bahía de Matanzas, y que une la ciudad con la isla Anastasia. El puente recibió este nombre de Leones, por los emblemas que luce alusivos al apellido de Ponce de León. Hemos indicado ya que la mayor parte del gasto de la expedición había corrido por cuenta de Menéndez de Avilés. Don Pedro, al cumplir el mandato real, perseguía además un interés privado, pero importantísimo. Un hijo suyo, don Juan, había desaparecido en estas costas tomando parte de una expedición anterior, pero no se sabía con certeza si había muerto. Don Pedro insistió mucho por ello en ampliar la flota. Y si bien la expedición llegó a Tierras de Florida el 28 de agosto, y por eso lleva el nombre de San Agustín, fue aquí, en este lugar, donde verdaderamente desembarcó por primera vez Menéndez de Avilés, era el 8 de septiembre, día en que se conmemora el nacimiento de la Virgen María. En esta misión católica, don Pedro tomó posesión de la Florida en nombre del rey Felipe II. El padre Francisco López de Mendoza Grajales dijo a continuación la primera misa parroquial en este continente, y en un lugar que habría de resistir todos los embates del tiempo y permanecer cristiano desde entonces. En los jardines que rodean la misión se puede leer. Fue en Florida, alrededor de rústicos altares como este, donde se predicó el Evangelio por primera vez en nuestra tierra. John Gilmary escribiría a propósito de esto, La misa fue dicha para santificar la tierra y atraer las bendiciones del cielo, antes de que se diera el primer paso para levantar la casa. El altar fue más viejo que el hogar. La misión del nombre de Dios ocupa el primer puesto entre las establecidas en la cadena de misiones que irradiaría desde San Agustín a la Florida del Oeste, Georgia y a una Carolina del Sur, y comenzaría a funcionar en 1566 o 1667. En un rincón de la capilla de esta misión, el ataúd que guardó hasta fechas recientes el cuerpo de Menéndez de Avilés, que moriría a los 55 años de edad. Castillo de San Marcos El Castillo de San Marcos, tan importante en su época como el Morro de la Habana o San Felipe de Cartagena de Indias, fue construido a partir del año 1672 para sustituir al primitivo fuerte de madera. Un problema se presentó al inicio del proyecto, la falta de piedra. Sin embargo, en la isla Anastasia existía una extraña clase de piedra que parecía estar hecha de conchas de moluscos. Hacía medio millón de años que un molusco llamado Donax se había reproducido de una manera excepcional en aquellas tibias aguas. Formaba unas capas que se mezclaron con la arena y se solidificaron con la calcita producida por el propio molusco. Esto dio origen a la coquina. Y ese fue el material principal para la construcción del fuerte de San Marcos. Su edificación duró 15 años y costó tanto dinero que el rey Felipe II llegó a pensar si el fuerte de San Marcos no se estaría construyendo con plata. Sin embargo, el valor estratégico de este fuerte bien valía la pena. El castillo de San Marcos, hoy en día, sirve de lección de historia para los americanos. Un cañón, el jazmín, fundido en Barcelona en la época de Carlos III, sigue siendo una de las piezas más admiradas. La próxima vez que voy a hacer es tomar un vent pic para abrir la blanca de la blanca de la blanca. Y voy a tomar la blanca de la blanca de la blanca y prime la canina. Y voy a tomar la blanca de la blanca. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. En 1565, 198 años más tarde, el también gobernador español, Melchor Feliú, la abandonaba definitivamente. Música 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 Música